y qué pasa chavales bien nosotros viendo el canal de minicom hola chicos qué tal cómo estáis y bueno chavales pues vamos a echar otro recito de alex de min que nos dice mi reto fábrica de clavos boomerang ingeniero no puedes hacer dinero verde y no puedes enviar nada hasta la ronda 20 o donde quieras me la suda fábrica de clavos boomerang ingeniero y el boomerang ingeniero mira están aquí juntitos los tres este si se puede no te dice nada si que sí bueno supermonos no puedo nada hasta la ronda 20 sí más recuérdamelo tú porque yo me acelero yo me acelero se acelera el minicom empezamos poniendo el ingeniero mi colega de profesión qué chaval y ahora el boomerang mi colega de la profesión si tu profesión boomerang y sigo un boomer eres boomer es boomer boomer chicles boomer ya ves que ricos estaban y que no me compré ninguno de pequeños vamos a ver yo creo que eso eso era una fábrica que tenían los dentistas hicieron una fábrica y eran los que fabricaban el chicle boomer era el mejor negocio para los dentistas claro o sea eso eso para los dentistas y para las fábricas de azúcar normal si para los chavales que los comían que los comíamos que eran buenísimos no no que me vas a decir a mí eso sí duraban 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 10 segundos rápidamente se le quitaba de su época se le quitaba que no existía casi ni algún porque vamos que los boomers siempre han sido ahora yo me compro los de mercadoras esos que son todo grandes guau esos están unos xl esos x 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 la derecha del boomerang que es la que ve metálicas y la tercera que es la que hace que vaya y la cuarta que es la que ve camufladas la la superiora la que le gusta a Diego la que le gusta a Diego la monjita la monjita es que no dale vale cuidado con este cuidado con este que es un peligro es un peligro de que pero vamos total y absoluto joder cualquier día se nos presenta la policía en casa menos mal que ya es mayor de edad y que si va el trullo va a el ya ves dice menos mal que si va el trullo va a el pero si te sale la culpa a ti como en el vídeo de youtube uy ya ha visto que no ves y ya verás como te va a empezar a inflar claro pero voy a echar ahora este ah pues no te lo tiro ni idea que parguelas parguelillas que eres un parguelillas es un parguelón pegadiza la musiquilla esta que tiene puesta el junior en en la intro en la intro del canal si por eso la pongo porque hay gente que diga madre tu madre tu que mierda si se la ha currao se la ha currao la intro de las pocas cosas que se curra eh porque luego joder es un vago macho le dijo la sordena al cazo es un vago bueno dentro de poco ronda 20 porque ha tardado seis cinco siete años agregar una la luz pero lo bien que me ha quedado y lo que la usas ahora y lo que la uso ahora es para nada eh quien nos manda es que me he pasado ahora al sitio de junior le voy a quitar el sitio si ha venido a mi barrio bueno este hombre yo creo que ya estamos en la ronda 18 va a empezar a mandarnos seis pelines hombre vamos lo tengo más claro que el agua y tu cuando te atribuyas no haces nada ahora con nada pero nada de nada como no pongas un nada de nada de esos que lanzan super brazos super el super brazo ese que lanza más tres derecha ese o cuatro ese el biónico la pistola biónica cuánto o sea cuánto porcentaje lo vendes es decir cuánto por ejemplo eso cuesta 1400 me parece que pierdo el 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 20% lo vendo por el 80% bueno no está mal tampoco pues yo te inflaría a camuflados o sea pero este hombre ha visto lo que tengo yo aquí abajo hombre no es tonto macho ya puedes mandar cosas ¿eh? ¿ya puedes mandar cosas? bueno pues si dices no está nada protegido este le protege mucho es que tiene dos que paralizan ¿no? sí el cañón y el ninja sí y lo que mejor hago es que una es para tal y otra para cual tirale dos de ceberitas de esas a ver qué hace esas se las carga con el cañón este vamos en un pispás sí pero vamos es que ni te enteras la única forma es tirándole un cebelín sí un rojo de lo rápido te arriesgas sí aquí cualquier globo que le eche me lo va me lo va a cepillar con eso uff echa el rayo ¿por qué? no sé la cerámica ahora sí te ha tirado el otro te ha tirado el otro ¿no? me ha tirado el azul le mando yo unos cuantos azules claro bueno reto superado chicos pericop ana pericopana venga chicos pericopata venga chavales un saludo espera espera espérate tío no te aceleres ¿vale? se ha dicho venga chicos venga bueno dejadme que salga y tal chicos un fuerte abrazo hasta la próxima y que os vaya bien y que os vaya bien hasta luego hasta otra no te aceleres no te aceleres no te aceleres no te aceleres no te aceleres